Hola amigos, acompáñenos en un lugar muy inusual y que tal vez a algunos les parezca un poco asquerosito, pero vamos Y después de subir varios escalones y pasar por varios callejones, al fin llegamos al lugar tan esperado Este es uno de los lugares que tiene más ADN humano en el mundo, de muchísimos, no es mentira, es verdad Google lo dice Google lo dice y lo verifica Y si mira, que más prueba, mira todo Miren ahí donde dice, es como una campanita para entrar al restaurante aquí, y está llena de chicle Y huele, huele chistoso Huele como a menta y fresa con saliva Tiene un olor muy peculiar Todos se toman selfie Yo me pregunto como eran para poner esos hasta arriba ¿Quién sabe? Los han de aventar yo creo Yo creo que si van de entrar a algún palo y los pegan ahí También hay muchos en el piso Y hay muchísimas personas Mira hasta los de estos Hasta este huequito, mira, no se escapa De chicles Andréa, te reto que pegues un chicle ahí o agarres uno de ahí Ay no, gracias Si agarras uno es más, si pegas uno es menos ¿Cuánto me vas a dar? 100 si te comes uno ¿Qué? No, si no cuesta el hospital ¡Están feos! 50 si pegas uno No Mira ya tienen hasta la lama ahí, mira Ay si se ve Hay unas bombitas, miren Y ahí va Si se va a arriesgar a pegar su chicle La voy a pegar pero voy a estar en un lugar que no se vea tan asqueroso Buena suerte con eso Ay no, no sé si esto se mira bien pego Si, no, yo no lo haría Ok, ahí va Y así lo vas a hacer ¿Dónde la pegamos? Ay no, mira, eso ya se mira bien viejo Ya se hizo piedra Ya está viendo Ay Aquí hay un chingo ¿Dónde? Porque la voy a pegar Ah A la que se quede pegada Si no Acabó en el piso como todos Ahora entiendo por qué hay tantos en el piso Es que no quieren tocar ahí No quieren tocar Miren en el piso De verdad miren Reto no ha cumplido Se me cayó Reto no ha cumplido Suerte para la próxima Traigo el mío Ya me retaron a que lo hiciera Se lo voy a hacer Pero comete dos Porque saben chiquitos No Ahora tengo que amasarlo Escribe ahí mi nombre O algo así No sé Es que si escriben nombres O sea como inicial de un hombre Sí Sí Escribe nombres Pero No Básicale Una Tecnidad Más Tarde ¿Te sientes? Asco Asco Hay una moneda Hay una moneda Si se pega tenemos un bebé Si se pega tenemos un bebé ¿Eh? Esta es la señal Que se pegue Que se pegue Casi Te salvaste ¿Dónde se cayó? Salió un bebé volando Así de viejos están y de duros Se cayó volando ¿Qué? Despegaste uno No No doble señal Que no más bebé No doble señal Que ya te despegue otro Para que no más Ay que malo No más bebé Vayamos Vayamos amigos Así que no más bebé Si se pudo ¿Con que no me lo vayas a poner en el zapato? No Ya debemos de traer unos ahí Hay muchos en el piso Eso se mira súper súper asqueroso ahí Ya vámonos de aquí Ya vámonos a comer el restaurante No gracias Miren a mí Y sigue la pared Sí Está grande Wow Miren acá Sí Mira acá se mira más asqueroso No Míralos Miren las rejas de la ventana ¡Míralos! Es asqueroso Oh my god Mira así está Andrea Cómo cuelgan aquí No los toquen Las que están asquerosos Miren las líneas del gas Miren nada más La tubería del gas Miren, miren Oh my god Y sigue hasta acá Les digo es muy turístico Hay mucha gente Muchísima gente ¿Qué está más? Mucho más fresco Miren más fresco Hay mucho Ya que ya se acaban Creo que aquí es donde han respetado la pared Quiero pensar por el piso Y aquí es que es Marco un Aquí no sé que sea El public market ¿Y qué les parece Que justo arriba de este lugar Donde estuvimos ahorita Que es uno de los que tienen Más bacterias en el mundo Se encuentra este supermercado de comida Déjenme saber en los comentarios Si ustedes se comerían una tortita De este lugar Bueno, no venden tortas Pero una pizza No